Uuuu Hello Lo que podríais hacer vosotros es maquillaros y hacer así pum 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 las mujeres se pondrían pues muy guapas y también os podréis hacer así a espejos, maquilláis para gaming una pasada que arde mucha luz la bajo un poquito que hace mucha luz, que quiero mucha luz pues las un poquito Muy buenas que ver Nicolás que tal estáis, bienvenidos a un nuevo video en el canal, espero que estéis fantásticamente bien como estáis viendo tenemos un unboxing bastante tocho al día de hoy y lo primero es agradecer a las personas que hacen estos videos posibles y que nada, vamos a empezar con este unboxing Había otro paquete dentro, ya sabéis que esta gente de Amazon se toma mucho en serio el embalaje de sus paquetes y bueno, aquí tenemos el contenido final que tenemos dentro del gran box, esto como os he dicho es un unboxing bastante tocho algunos por el dibujito ya sabréis lo que habrá por aquí dentro si, es una luz anillo para gamers, para estudios de maquillaje para estudios de fotos creo que es de bastante calidad y creo que os va a gustar antes de abrirlo y probarlo vamos a ir a la página oficial para que veáis un poquito lo que es en imágenes, en especificaciones y a ver si os gusta yo creo que si os va a gustar aquí tenemos en pantalla chicos oficial Amazon la página oficial donde podréis comprarlo los que gustéis y obviamente vamos a abrirlo vamos a ver como funciona, vamos a ver y dar nuestro punto de opinión de este fantástico producto que la verdad que parece que está muy muy bien, como digo enfocado para gamers enfocado para maquillajes si veis, esto es la empresa que lo distribuye si entráis dentro pues podéis ver que también tiene diferentes más anillos pues enfocados a maquillaje enfocados a diferentes cosas además tiene soporte para cámara para móvil o sea para un montón de cositas así que no solamente para gamers además este tipo de focos son muy comunes han sido muy vistos siempre en grandes youtubers en grandes mujeres del maquillaje en youtube he visto muchísimos de estos anillos nunca he tenido yo uno así que aquí tenemos la oportunidad de poder probar uno y quitar esa mierda que tenemos por ahí arriba de batería que dura muy poco así que como estás viendo vamos un poquito para abajo a ver un poquito las reseñas que tiene como estás viendo queda fantástico es un producto de calidad según parece y bueno recomiendo que le echéis un vistazo obviamente os dejaré los links en la descripción de este vídeo para que lo podáis ver y como veis bueno imágenes de clientes super luz anillo estoy muy satisfecho positivo en primer lugar lo más importante estoy muy contento con esto bueno positivo otro positivo configuración rápida luminosidad uniforme fácil dimensionamiento luminosidad extrema luz cálida o sea todos son reseñas positivas que tenemos con este fantástico foco que bueno que tengo yo muchas ganas de verlo así que bueno vamos a ir a a la otra cámara vamos a desempaquetarlo vamos a probarlo y vamos a ver si nos gusta si vale la pena o no este fantástico luz de anillo vamos al lío ahora sí muchachos vamos a proceder a abrir este fantástico anillo de luz para que podamos verlo todos y podamos ver la calidad que esto tiene vamos a desempaquetarlo aquí tenemos el fantástico bolso que también te puedes obviamente colgar o cogerlo desde aquí fantástico había esto todavía dentro que esto básicamente seguro que son los pies el soporte exactamente aquí tenemos lo que sería todo el pie todo el pie de este fantástico fijaros esto se hace así y se gira se gira se gira y se pone así el pie quedando pues fantástico fantástico luego se aprieta y obviamente tiene creo que un metro noventa de altura esto luego hace así y obviamente sube ¿eh? y todavía me queda uno más para subir que creo yo que no haría falta porque es súper súper alto ¿eh? es súper alto vamos a abrir ahora lo que sería nuestro fantástico estuche nuestro fantástico hiper mega maletín del dinero y vamos a ver lo que hay dentro anillo del diablo y mi wiki y bueno a ver que hay algo más dentro seguro que hay más cosas por ahí metidas vamos a poner esto aquí vamos a sacar todo aquí tenemos lo que serían los cargadores la técnica el enchufe europeo se ve de calidad todo la verdad hay que decirlo aquí tenemos pues un mini destornillador el soporte para el móvil que también se puede poner el móvil ahí entre el aro tenemos la garantía garantía de 12 de 12 meses aquí tenemos unas instrucciones que no nos miramos nunca y una cosita que te puedes poner seguramente en la mano para que no se caiga y este fantástico estuche portado como veis es bastante grande que se puede llevar perfectamente te lo puedes llevar a casa de un amigo que tienes que ir a grabar a un estudio de fotos lo que te plazca dame un segundo chicos y bueno y montamos lo que sería el led en nuestro palo vamos a montarlo aquí y os enseño pues una vez montado que no es muy complicado simplemente hay que pasarlo la corriente y lo conectaremos y vemos a ver que tal queda para que nos hagamos una idea de la potencia de este luz de esta foco fijaros esta aquí extremadamente chulo fijaros 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 con este foco y fijaros con este que estoy usando yo osea no alumbra prácticamente nada fijaros esto cavernícolas porque no lo vais a ver en vuestra vida fijaros la potencia tengo la luz conectada fijaros si le damos al on osea se alumbra toda la habitación al completo ¿sabes? WTF? bueno aquí tenemos se ve un controlador eh de de varias cosas para cambiar el canal de verdad si pulsamos aquí pues channel 1 podemos bueno y le damos aquí a lo mejor se cambia el canal si podemos graduar diferentes potencias de luz y tenerlas guardadas almacenadas en nuestros canales eh no se cuantos canales habrá dos bueno ahí podemos generar la luz la potencia de la luz para el canal 2 como veis se va la luz y luego haces y el 100% sería esto osea se queda super iluminado ya voy a estar ahí jugando como un loco que bueno sin parar sin parar ahí tenemos también pues lo que sería gp que directamente te baja al 50% eh a 4000k le damos aquí como veis se pone al 50% a 4000k podemos generar de canal uno le damos otra vez aquí y no se pone nada aquí se pone bueno aquí lo puedes luego subir tú esto es para ir subiendo de rangos así un poquito más grandes ahí está ahí la podemos modificar y seguramente también guardarla vaya pues tiene tiene bastantes configuraciones tiene muchos canales que donde puedes guardar pues tus movidas tus tipos de luz favoritas a 4700 ahora es que se queda como blanca el cuarto se queda es una pasada se queda se queda blanco 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 incluso sería demasiado fijaros como se ve desde esta zona se ve pues un anillo cálido super guapo y esto en verdad iría así o sea yo tendría la cámara aquí haciendo mis gameplays con el mando jugando y el foco estaría pues mirando hacia mí es que se ilumina es que se ilumina te da una claridad fijaros te da un te dan toda la cara una luz pues cálida no molesta estaría así esto fijaros como estoy yo con la luz del foco o sea se me ve fantásticamente bien además aquí tenéis para poder conectar la cámara directamente que se quede aquí encima o el móvil con estas piezas pones esta pieza aquí y puedes tener pues ya sea grabando con el móvil o con bueno poner un palo de selfie que sea un poco más alto lo que quieras creo que está bastante bien la verdad uuuuup hello creo que con esto haremos unos gameplays chicos del copón del copón y bueno chicos hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado este fantástico foco este fantástico anillo que le dais una oportunidad que lo probéis desde mi punto de vista creo que me voy a deshacer del antiguo obviamente y dejaré este porque es fantástico y nada una vez más agradecer aquí a todas las personas que siempre hacen posible este tipo de vídeos este tipo de unboxings que sé que a más de uno os guste así que nada que tengas un buen día chicos y hasta el próximo unboxing y y y y y